Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Está bueno encontrarlos de nuevo. Les agradezco muchísimo la compañía, los mensajes, los aportes, los links que me han mandado para que me puedan informar sobre cosas que he leído o sobre cosas que les interesaría que hablemos. Así que un millón de gracias por estar cerca y por apreciar lo que estoy haciendo. En esta oportunidad les traigo una reseña de un libro. Otra vez he hecho un sorteo para elegir entre todos los libros que tenía y por alguna extraña razón en un momento muy especial de mi vida me vuelve a caer un libro de autoayuda. Creo que tengo solamente dos libros de autoayuda entre 200 libros y por alguna razón me cayeron los dos juntos. Ya comienzo a creer que hay algo extraño en todo esto. Pero bueno, el libro es excelente. En esta oportunidad me ha encantado. Donde tus sueños te lleven, de Javier Iriondo, de Espa Book. Excelente, excelente libro. Me encantó el modo en el que está escrito. Es una lectura súper amigable. Es una lectura que no juzga. Muy, muy fácil de leer. Un libro que también te ayuda a pensar y que te va tirando tips para que vos comiences a encontrar un modo de ir arreglando la cabecita, digamos, de algún modo. Se trata de dos amigos que van a escalar una montaña, los Himalayas, y están atados, ellos por seguridad, hasta que uno de los dos tiene un accidente y queda pendiendo de la cuerda del amigo. Y ante la imposibilidad de seguir resistiendo, este amigo se ve obligado a cortar la cuerda sin saber si su amigo estaba vivo o muerto. Después de ese accidente, a él lo rescatan. Al amigo no lo llegan a encontrar nunca. Y la vida de este personaje se transforma en algo muy oscuro. Y todas sus alegrías, sus fuerzas, sus intereses se van apagando con el tiempo, se va desconectando de la gente, del trabajo, de un montón de situaciones que empiezan a hacer que tenga una vida muy triste y que no tenga valor la existencia misma. Después de un tiempo aparece el padre de ese amigo que falleció en el accidente y lo rescate y le dice, quiero que te vengas conmigo a un retiro espiritual. Y en ese retiro espiritual ellos comienzan a conversar sobre un montón de cosas que tienen que ver con la vida y un montón de cosas que nos afectan en el día a día. Y le muestran cómo hay otro montón de factores que afectan a su estado anímico y no solamente el tema de que él no se pudo perdonar esa decisión que tuvo que tomar. Entonces ahí empieza a conversar sobre el ego, sobre la autoestima, sobre los sueños, sobre cómo el medio ambiente en el que nos movemos afecta las cosas que nos pasan por adentro. Tanto los medios de comunicación, con las noticias negativas todo el tiempo, como las personas que están alrededor nuestro y nos roban los sueños y nos chupan la energía, aún a veces sin intención. Pero le empieza a mostrar a este personaje cómo hay que empezar a pensar el modo en el que uno tiene que relacionarse con la gente para poder hacerlo desde el amor y para no ser afectado personalmente en sus decisiones y en sus necesidades. Habla de las emociones, habla del poder de la mente para modificar cosas. Sobre las falsas creencias, habla sobre la educación, sobre cómo la educación que recibimos desde pequeños nos modifica cosas que vienen enraizadas en nosotros y cómo esa educación logra matar un montón de inspiraciones, de vocaciones, de cosas que son importantes y y cuánto cambiarían nuestra existencia si no las hubiesen matado. Habla del capitalismo, de cómo el hecho de que todos estamos más concentrados en lo que tenemos que en lo que somos. Y la idea general de este libro es, bueno, hablar de eso, ¿no? Decir, no sos lo que haces ni lo que tenés. No sos como te ves. No sos lo que las personas ven de vos. Habla de que el éxito llega como una consecuencia de haberse animado a pelear por lo que uno quiere, de haberse animado a ser pasional con la vida, de haberse animado a romper moldes, de haberse animado a enfrentar los miedos que tenemos y a buscar adentro qué es lo que realmente nos haría felices. Como siempre les voy a leer un párrafo del libro. Fue muy difícil poder elegir uno. Creo que es uno de los libros que más he señalado. Quizá porque, bueno, estoy yo en una etapa de exploración y me ha parecido todo muy útil. Pero creo que este encierra bastante el mensaje de este libro y dice Decide lo que quieres. Describe cómo quieres que sea tu vida y acepta los retos para así sentir la verdadera pasión en tu vida. No necesitas ser grandioso para ello. No existen grandes hombres. Solo existen grandes sueños hechos realidad por algunos hombres. Creo que eso es fantástico porque me cruzo todo el tiempo con gente queriendo hacer cosas. Y me los vuelvo a cruzar años después cuando regreso o cuando tengo oportunidad de volver a verlos. Y siguen queriendo hacer las mismas cosas. Y es como, no, porque es difícil. No, porque no estoy capacitado. No, porque no me alcanza. Y no es cierto. Nadie nos puede decir absolutamente nada. Depende de nosotros. Y como dije el otro día, como puse el otro día en el blog, porque realmente lo siento y porque realmente estar viviendo esto que estoy viviendo me ayuda a asegurarlo. Es cuidado si no tenés en tu vida espacio para hacer cosas que disfrutes porque puede ser que te estés olvidando de vivir. Creo que ese es el mayor mensaje que nos deja este libro y otros que estuve leyendo últimamente. No puede ser que no nos demos un espacio para ser quien realmente somos. Está bien tener un trabajo y ocupar horas durante ese trabajo para encargarnos de nuestra supervivencia y de la supervivencia de las personas que amamos y que son importantes para nosotros. Pero tiene que haber un modo de que encontremos un momento, aunque sea un momento a la semana, para poder sacar esas cosas que tenemos adentro y sentirnos felices y realizados haciendo algo que es importante para nosotros. Así que les dejo ese consejo. Pónganselo como meta. El hecho de realizar algo que nos hace bien al alma nos cambia la vida. Por supuesto que no soy un gurú y por supuesto que mi vida es un desastre como la tuya y como la del resto. Pero te puedo asegurar que estoy trabajando para cambiarlo. Así que esperemos que el próximo libro que me toque es una novela porque si no me van a matar. Pero bueno, no fue decisión mía, chicos. El libro es súper interesante. Yo se los recomiendo. Yo no soy amiga de los libros de autoayuda. La verdad es que no me gustan, no me enganchan. Pero este está contado de un modo que no parece un sermón de la montaña. Realmente, aparte de los temas que toca, como les decía hoy, el tema del materialismo, del capitalismo, las amistades. El modo en el que está conversado. Es como una conversación entre amigos. Esas conversaciones en las que uno se sienta en una mesa y pasa horas analizando cosas. Así que creo que se van a encontrar con esa sensación. La de estar hablando con alguien querido que nos está dando un consejo desde el corazón. Y estoy tan segura de lo bueno que es este libro que hasta los grandes lectores de la literatura que me dicen No, la verdad que a mí no me gusta como yo. Que a mí no me gustaban. Se van a sentir atrapados y se van a encontrar replanteándose un montón de cosas para bien. Se los recomiendo. Espero que lo lean, que les guste. Espero que pasen por el blog y me puedan comentar qué les parecieron las cosas que estuve escribiendo. Y por supuesto que los estoy esperando para la próxima reseña. Que ojalá sea pronto, aunque estoy sobrepasada de cosas. Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau.